Hoy llevas peluca en el día, de noche te escondes del foco de gas Primero te atreves a oscuras y luego visitas la esquina del bar La esquina del bar te traiciona, traicionas tu a cientos de fans de cristal Le guiñas un ojo al demonio que ofrece su raya después de besar Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset por llamar Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset por llamar Te entregas de lleno a la fiesta, tan ebria de angustia que vas a estallar Perdonas que ya no te miren, pero sin aplausos no sabes andar Se rinden al alma del baile, los viejos humores de un nuevo galán Regresas a casa desnuda, pidiéndole al cielo que no se abra más Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset por llamar Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset por llamar Los años de papel Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset por llamar Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset por llamar